¿Usted es partidaria de decir la verdad aunque duela? Digo, la verdad es solamente la verdad, aunque duela. ¿En el amor también hay que decir la verdad aunque duela? Yo creo que sí, pero cuando se llega a ese punto es porque se llega muy cerca casi al final, ¿no? Al adiós, a ese adiós irremediable al que uno nunca quiere llegar. ¿Y esta mujer por qué dice que si no canta no vive? Porque nunca conocí a un canario que dijera que puede sobrevivir sin cantar. Yo soy un canario. No puedes vivir sin cantar. Hasta ahora no lo he podido lograr, pero la vida cambia tanto, ¿no? La vida es un escultor que va modelando tus formas hasta que desiste, ¿no? Y no sé qué me espera el futuro, no sé qué tanto voy a cambiar, no lo puedo predecir. Dicen que a los 17 meses recitabas el abecedario, ¿eso es verdad? Eso dice mi mamá, espero que no sea una exageración, ¿no? Pero ella lo jura, lo jura con la mano sobre la Biblia. La leyenda dice también que bailabas la danza del vientre a los cuatro años. ¿Eso también es mamá? No. No, es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. No estoy diciendo que lo que dice mamá no es verdad. Vuelvo y repito, que además está viendo este programa. Bueno, sí, bailaba desde que tengo uso de razón. Yo creo que, bueno, en mi tierra, en el Caribe colombiano, que yo lo encuentro muy parecido a Andalucía, creo que tiene muchos denominadores comunes con tu tierra. Yo creo que allá se aprende a bailar antes que a caminar. ¿Pero la danza del vientre? La danza del vientre, bueno, eso no es tan típico, tan autóctono de mi tierra, pero, bueno, por aquello del ADN, ¿no? Y de los genes creo que empecé a mover la cintura antes de que cualquiera se lo esperara en la familia. Porque ahí sangre árabe en tus venas. Sí, y la parte paterna es libanesa, ¿no? El padre de origen libanesa. ¿Qué tienes tú de libanesa? El vientre. El vientre, el ombligo. El ombligo, eso. Y mi gusto por la comida, a la vida también. Sí, sí, sí. Y la leyenda también dice que a los de ocho años ya hacías poesía. A los ocho años hacía canciones. Hacía canciones. Sí. No me atrevo a llamarlas poesía porque creo que no se lo merecen, ¿no? Esas canciones son muy rudimentarias, muy básicas, pero eran de amor. Eran de amor y de desamor también. Siempre ha sido muy dramática, ¿no? Desde que tenía ocho años. Analiza esta frase que dijo un escritor en España. El amor es una carga tan pesada que hay que llevarla entre tres. ¡Ay, hombre! Bueno, estoy seguro que eso me gustaría a mi papá, que se casó dos veces. Esa frase. Se casó dos veces, claro. ¿Estás orgullosa de tu sangre árabe? Sí, estoy muy orgullosa. Como también de ser colombiana. Aunque, bueno... ¿Te sientes colombiana? Me siento colombiana, me siento muy patriótica, ¿no? No nacionalista, que es diferente. Porque, como decía Unamuno, los nacionalismos se curan viajando. Pero sí, muy patriótica. Y amo a mi Colombia. Y la sufro cuando la veo sufrir también. Pero tú ahora estás viviendo un sueño de niña. Algo que había soñado siempre. Tú siempre habías presentido que ibas a ser una estrella mundial. Sí. Lo sentía venir como una premonición. O sea, que cuando llegó la fama y tocó a mi puerta, yo miré el reloj y dije, ah, te estaba esperando. No me sorprendió. ¿Tú cantas mejor cuando amas? Yo creo que sí. Yo creo que... Yo creo que sí. Pero también... La ventaja que tengo yo... Bueno, que he tenido en los momentos en que no he estado enamorada, es que he contado con otro sentimiento que está ahí muy, muy presente en mí, que es la nostalgia, ¿no? Es muy latente. Soy muy nostálgica por naturaleza. Hasta de lo que no he vivido, tengo nostalgia. ¿Y es compatible el éxito mundial con el amor? Bueno, depende de quién es el portador, ¿no? Quién es el que... El... El sacrificado. El... Sí, yo pienso que... Que sí. En mi caso, pues, cuento con un gran compañero, ¿no? Alguien de sentimientos nobles y puros. Y la bondad es indispensable, ¿no? Y tú... Ese amor tuyo lo llevas a las canciones. Sí, las canciones a veces me llevan a él también. Y... Bueno, no siempre se escribe sobre lo que se ama, también sobre lo que se fantasea. Shakira, ¿el amor existe? Creemos que sí, ¿no? Yo creo que sí. Si es eso a lo que llamamos amor, yo puedo dar fe de ello. El amor yo creo que es... La prueba máxima de la existencia de Dios para los creyentes y para los ateos, la única razón por la que no se suicidan colectivamente. Pero es tremendo cómo... Cómo dos seres empiezan lamiéndose y terminan en el juzgado, ¿no? Qué miedo, ¿no? Dos cuerpos que se aman, noches, lunas de miel, todo maravilloso. Como dice Joaquín Sabina, el agua apaga el fuego y al amor los años. Eso. El amor es un juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño. Ajá. Qué lindo, ¿no? Maravilloso. Qué lindo es Sabina. Sabina es muy lindo en todos los sentidos. Sabina. A ti se te han quedado cosas de españoles, ¿no? De Sabina y también de Becker. Sí. ¿De Becker qué? Del salón en el ángulo oscuro. ¿Qué dice? Tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Cada nota dormida en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarla. Para ti... Yo te digo España, ¿y tú qué me dices? Yo te digo Olé. Y así. Además... Que además tengo que aprender a bailar flamenco, eso es una cosa que me debo. Hombre, después de la danza del bien, que podías hacerlo divinamente. Alejandro me dijo que me... ¿Tú crees? Sí. Alejandro me dijo que me iba a ayudar a contactar a una profesora de flamenco y... Bueno, espero que cumpla su promesa. ¿Qué te atrae del flamenco? El ritmo... La rabia. La rabia. La pasión. La pasión. La fuerza. El desgarro. El desgarro del dolor. El dolor. La poesía. El quejío. Es poético, es poético, absolutamente. Sí. Qué lindo son los silencios, ¿no? ¿Y cuáles son tus armas cuando estás enamorada de seducción? No los voy a decir en televisión. Claro. ¿Y tus armas para seducir al público? Yo creo que amar, sí, amar lo que hago. Ser yo. Ser yo, dejar de... Desgarrarme, me gusta esa palabra que has usado en el escenario. Shakira, en árabe, quiere decir llena eres de gracia. Sí, y agradecida también. Dicen que tiene esa connotación porque viene de la palabra, de tu palabra favorita, gracias. Ah. Que es shukran, en árabe. Entonces de ahí viene el nombre. Ajá. Y me siento más identificada con lo segundo que con lo primero. Con lo de agradecida que no con lo de llena de gracia. ¿Cuál es la canción más hermosa jamás cantada? ¿O la que más te llega, Edu, a ti al alma? Difícil. Una canción que cantaba mi papá es Mi niña bonita. ¿Ah, sí? Es mi niña bonita, con su garita de rosa. Esa canción la oigo y me hace llorar. Sí, ¿y por qué no sigues cantándola? Porque a partir de la segunda estrofa empezó a cobrar. Qué canalla. Qué canalla. No me digas que este ha prostituido el éxito. Ese es Alejandro que canta de gratis, ¿o no? No, pero me hace mucha ilusión saber cómo es esa canción. Porque yo la tengo en mi cabeza. De Tomás de San Julián. La cantaba Tomás de San Julián. Sí, ¿cómo era? A ver. Ay, y ahora sí me da vergüenza. Ahora me da vergüenza. ¿Sabes qué? En casa de mi tío Moncho, el hermano de mi papá, siempre se reúnen a cantar, la familia, a tocar guitarra, a tocar el piano. Y yo soy la única que no canta porque me muero de la vergüenza, me pongo nerviosa de todo. No sé por qué me es más fácil cantar frente a un público de diez mil personas que cantar ante diez personas de mi familia, por ejemplo. ¿Y cancioncillas árabes no te han enseñado tu padre? Sí, sabes que, bueno, las primeras presentaciones que hice muy de niña eran cantando en árabe, canciones de Fairuz, que es una cantante, quizá la más grande. Lo cantabas naturalmente en árabe. Entonces me decían, sí, me decían la pequeña Fairuz. ¿La pequeña Fairuz te decían? ¿Y qué cantaba? ¿Cómo era? Qué malo que eres, ay. Es que sería maravilloso. Bueno, ya. Por favor, por favor. Ese, ay, ese es colombiano. No me acuerdo de la letra. No me acuerdo. Shakira, ¿te has derrumbado alguna vez? Sí. Las pérdidas me derrumban. Quizá porque viví siempre como en una especie de burbuja, ¿no? Muy protegida por mi familia, por mi ambiente. En una ciudad en donde, bueno, Barranquilla en este caso, mi tierra que amo, pero en donde todos comparten una mentalidad bastante homogénea, ¿no? Y luego sales al mundo, te encuentras con cosas diferentes, empiezas a florecer. Y crees que nada, nunca se va a perder. Y de pronto hay gente que se va, de pronto hay cosas que empiezan a desaparecer. Y ahí, ahí, ahí te tiemblan las rodillas, ahí se te quiebran, ¿no? ¿Cuál es el peor momento que has pasado en un escenario? Aparte de la caída en el Madison Square Garden. Bueno, la caída esa, que fue muy clásico. ¿Qué es lo que más te dolió de aquella caída? Ay, la humillación. No, estar yo tocando la armónica toda, ¿no? Pensando que era una blusera así, metidísima en el momento. Y luego, como, ¿no? Y además que me quedó la pierna así como metida dentro de un hueco y no la podía sacar y seguía ahí tocando la armónica. Ahí escuché la última vez cantar a Sinatra. Además que quién se cae en el Madison Square Garden. O sea, me hubiera podido caer en otro lugar, pero ¿por qué el Madison Square Garden? Son las cosas que uno no se perdona, ¿no? Es verdad. Es la vida, ¿no? Sí, el mayor, muchos recuerdan... Son las cicatrices de guerra, ¿no? Esa es la que los soldados están tan orgullosos y muestran. Oye, yo muestro mi caída en el Madison Square Garden. Parsifal fue un fracaso en su estreno porque se escapó un gato entre el público. ¿Ah, sí? Pero... Son accidentes felices, ¿no? Lo que queda es Parsifal. Y esa anécdota, claro. Y esa anécdota, ¿no? La vida está hecha de anécdotas, ¿no? Está claro. Ahí escuché yo por última vez, así en atrás, su último concierto. ¿Ah, sí? En el Madison Square Garden, sí. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué envidia! Cantaba bonito, ¿eh? Ese cantaba. Cantaba de verdad. Una sola toma y se iba. Ahí. Ahora es así, que puedes contar con las manos, que pueden cantar así como él. Hacer una sola toma y irse. Sí. Los flamencos. Los flamencos pueden grabar tres discos en una tarde. Increíble. Bueno, eso es como mi papá. ¿Tú sabes que mi papá graba discos? Sí. Sí. Yo me demoro un año y medio. Él se demora un día y medio. Y luego se los da a la familia. Ah, sí. Tiene un club de fans en Barranquilla, que son todas mujeres entre los 60 y los 75 años, más o menos. ¿Y qué canta él? Que no les interesa mi música, sino la de él. ¿Qué canta? Así que no competimos, ¿no? ¿Qué canta él? ¿Qué canta él? Boleros. Boleros. Sí, muchos boleros. Oh, el bolero es... ¿Nunca cantaste tú boleros? Sí, sí. ¿Sí? Todos los boleros que él se sabe, ¿no? ¿Te lo sabes? Claro, toda la vida escuchándolo. Como caes en la trampa, ¿eh? ¿Cuál te sabes más? Así riste ahí. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda al corazón, pero aquello que un día nos hizo triunlar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. ¿Se puede comparar un momento tan grande de felicidad, no el público, un estallido del público, con un orgasmo? ¿Cómo? No, no se puede comparar, son dos cosas muy diferentes. Aunque Gianni Joplin decía eso. Una vez me pregunté a Maradona eso, si el gol era... me dijo que sí, que era más. ¿Que era más? El gol, sí, o sea, el gol, sí. Un gol así, marcado, como él lo marcaba. Qué personaje, Maradona, ¿no? Qué personaje. Qué grande. Qué grande. ¿En tu vida qué es lo primero? El amor. El amor. ¿Qué lugar ocupa la familia? Ahí, al lado del amor. Porque es que el amor abarca todo, abarca la familia. ¿Y qué lugar ocupa la fama? Es un lugar importante, porque la uso, la uso mucho. Y he aprendido a descubrir su lado. Su lado, su lado bueno, ¿no? Y ese es el lado que me gusta usar, ¿no? Su lado útil. ¿Tienes caprichos de diva? ¿Sabes cuáles son mis caprichos? Que salga todo bien. O sea, ahí, si alguna vez he tenido una actitud de diva, de diva, me cuesta pronunciar la palabra, es por solamente querer hacer las cosas bien, porque... Por perfeccionista. Por perfeccionista. Por hacer las cosas redondas. Que es mi peor defecto. Sí. Porque se sufre mucho. Quizá es también una virtud, ¿no? Alejandro Sanz dijo, es una mujer... Es una niña chiquita y es una mujer muy grande. Eso es bonito. Yo digo que él tiene las tres A. ¿Cómo? Él tiene las tres A. Los tres A. La de amigo, la de artista, y la que lleva su nombre. Las tres las tiene en mayúscula. ¿Cómo es él? Ah, sí. Es Magno, ¿no? Alejandro Magno. Grande, es grande. Es grande su corazón, su sensibilidad, su arte, lo que dice. Pero yo ahora preguntaba, ¿cómo es él? ¿Cómo es él? Él. ¿Alejandro? No. Él. ¿Quién? Eh... O amor. Ah, bueno, él. Pero tienes que ser más específico porque me preguntan primero. ¿Y Alejandro? Sí, es el lío. Pero ¿cómo es él? Él es... ¿Y cómo es él? ¿Cómo? Bueno, eso sería tremendo. No, 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 no puedo cantar eso. Ya lo sé. Bueno, eh... Él es... Un príncipe. ¿El hombre de tu vida? No es azul, pero es un príncipe. ¿El hombre de tu vida? Sí, espero que sí. Espero que sí. Es un compañero ideal. Es todo amor y amistad. Muy lindo. ¿Y te gustaría a ti estar desayunando 30 años con la misma persona? Todos los días. La verdad que sí. ¿Sí? Sí, sí. Me da mucho miedo imaginarme un futuro sin él. ¿Ah, sí? Sí. Te pierdes. Es un vacío si no está él. Sí, sí, dejaría un hueco terrible. Yo creo que con él me he hecho mujer. Yo creo que con él he aprendido tantas cosas de la vida. Me ha abierto a... A tantas verdades que antes estaba cerrada como un caracol. Y él, con su sabiduría, con su inteligencia, me ha sabido conducir. Y es importante para una mujer un hombre que la sepa conducir, ¿no? Porque un hombre a su lado puede ser absolutamente... No sé, la perdición de una mujer, ¿no? O la puede hacer ganar todo. El cielo y la tierra. Él es hijo de un expresidente del señor de la Rúa. Presidente argentino, de la República Argentina. ¿Él es político? Él tiene sentido de lo social. Un sentido de lo social. Un entendimiento de lo social muy desarrollado. Es una persona muy liberal en su pensamiento. Y una persona muy de derechos humanos también. Y entonces es muy positivo para mí poder compartir los temas que me preocupan. Temas sociales con él, lo discutimos mucho y nos enriquecemos mutuamente. Claro. ¿A ti el amor te ata? Porque... A mí el amor me libera, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, después de un día de trabajo extenuante. Volver a los brazos del ser amado es una liberación, ¿no? Sí. ¿Tú al amor le pides libertad? No. No. ¿No? No, no. No, esa es la única parte del amor que no he podido entender. Cómo se ama y se es libre... No. Pero, ¿cómo te libera el amor? Sí. Esa es la gran contradicción para mí, ¿no? Es una liberación lo que te esclaviza al mismo tiempo. Pero, ¿tú qué le pides al amor? ¿Que dure o que sea intenso? Que dure mientras sea intenso. Olé. Olé, olé. Pero, sin embargo, tú siempre le tuviste miedo al matrimonio. Siempre. Siempre, siempre. Pero ya se me está quitando, ¿no? Ya se me está quitando. Ya es hora. Ya voy para el tercer piso. Ya. Te quiero porque eres claro, 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 como una planta de mis pies, como el amor después de hecho, como tu voz y tu piel. Maravilla total. Buenas noches y gracias por haberme concedido tanto tiempo, Shakira. Por favor, gracias a ti. Ha sido un placer. Alejandro tenía razón cuando me dijo, como conozcas a Jesús, te va a encantar y lo vas a disfrutar mucho. Y así es. Pues he conocido a Jesús. Pero no al de Nafagueti. Pero algo es algo, ¿no? Algo es algo. Buenas noches. Desde esta colina, proclamo la sensibilidad humana como un bien público. Y anuncio tres máximas indispensables para la buena convivencia. Vive y deja vivir. Y así, ama y déjate amar. Sé libre sobre todas las cosas. No mate ni un moquito. Desde esta colina, declaro inviolable la naturaleza y propongo la paz universal. Como el gran objetivo de los hombres del siglo XXI. asa Cristina Bazao. Si nos kijemeña,았습니다. Ni un yen. uelo una. Muchísimas. Ni un veneno. Ni un len Infus. Ni un veneno. Ni un veneno. Ni un veneno.